Hola Crack, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y aquí estamos con la misión que nos dice cómprale un objeto a Pantera, Mancake o el agente de seguros. Miren el video para enterarse de todas las ubicaciones y cómo hacer esta misión muy fácil. Pero antes de continuar con el video, una cosa muy importante y es que tienes que irte a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca Crack coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Continuando, panitas, es bastante sencillo. Les voy a enseñar las ubicaciones de los tres personajes decirles que pueden ir a cualquier, o sea, no hace falta que sean los tres y simplemente el que esté más cerca pues van a ese. Por ejemplo, aquí tenemos las ubicaciones, ¿ok? En pisos picados, específicamente en este edificio, el que tiene el globito, se encuentra el personaje de la agente de seguros. En el caso de Pantera se encuentra justo aquí en la gasolinera, ¿ok? Y el otro personaje sería Mancake, que Mancake se encuentra en carretes calurosos justo en el lugar más o menos donde se encontraba antes, ¿ok? Este va cambiando, entonces pueden moverse por ahí conseguiremos a Mancake, ¿ok? Fíjense, cuando estemos cerca vamos a ver este bocadillo típico de diálogo de cualquier personaje y vamos a ir, por ejemplo, en este caso, al agente de seguros, ¿ok? Voy a hablar con este señor. Aquí está el personaje, obviamente nos acercamos, hablamos con él y justo, chicos, fíjense, en este caso este personaje nos vende pociones de escudo o nos vende curación. Tenemos que comprar en este caso pociones de escudo porque sería el objeto, ¿ok? Los servicios no cuentan como objeto, entonces en este caso compraríamos la poción de escudo por 120 de oro y listo, desafío completado, sin ningún problema. Ya saben, se encuentra aquí Pantera y se encuentra por aquí Mancake, ¿ok? Vayan a cualquiera de los tres personajes y cómprenle un objeto. Espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse, activar la campanita, código IVAX y nos vemos en la próxima. Chao, chao.